Hola gente y bienvenidos a un nuevo video, yo soy Perla Yo soy Alex Y hoy estaremos en el capítulo 22 de Muchoku Tensei Y os pedimos 300 likes Para seguir trayéndolo al canal de Youtube ¿Qué tal Kachiro? Quiero ver, quiero ver, quiero ver, necesito ver Ver, 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 ver La segunda temporada, ok, perfecto Voy para la segunda Oh, qué rando ¿Qué es esto? ¡Eh! Esto es lo de su cumpleaños, ¿no? ¡Ah, mira! ¡Ah, la bestia! Pero si están todos ahí Ah, no Están soñando Será lo mejor lo que él quiere ver Que están todos juntos Lo que anhela Hola, ¿qué es eso? Una pesadilla Es una pesadilla Dios, qué turbio Firstez ¡A comentarios! ¡Akte fe Diett! ¡Bajo! ¡Bajo! ¡Gaarra! ¡Bajo! 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 ¡Lana, la boca ¡Bajo! ¡Bajo! Sincronización Andrea Oroz 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 Ay, me asusté Wey, ¿cuándo vamos a ver a la mamá? Ay, no, mira Pinchía, ni me metí en el corazón tocado Lucía, ¿por qué? ¿Qué dices eso? ¿La mamá murió? Cachete, Lucía No, no, mira Pinchía, no, mira ¿Se lo ves venir? Puede ser, puede ser Si me spoilean los voy a bañar de por vida Eso lo digo desde ya ¿Eh? ¿Eh? ¿Qué quiere decir eso? No No ¿Se va a ir? ¿Se va a ir? No No me digas que se van a separar No puede ser No 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 ¿De qué quieres decirte? ¿Se va a ir? ¿Qué quiere decirte? ¿Qué quiere decirte? ¿Era ¿De qué quiere decirte? ¿Se va a ir? ¿Era ¿Si va? ¿Era ¿Se va a ir? Es una despedida esto. Es cierto, el dios dragón también lo dijo. Me voy de la casa. Qué tristeza. No, no te vayas. Ay, loco. Todo bien. Ay, loco. 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 ¿Quién recomiendo el anime para banearlo? Ay, loco. Ay, loco. Qué tristeza. Yo pensaba que le iban a ayudar a buscar a la mamá. Ay, loco. 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 No No, el papá no está No 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 No, no, no No, no, no 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 Guau, la bestia Es que ya no lo sabía ¿Y su padre? ¿No mataron al papá y a la mamá? ¿Qué no? Es verdad ¿Entonces quién falta? ¿Qué? ¿Pero a quién le importa la región de nosotros? Madre mía Hola A ver, tiene que decidir Orisa Sí, 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 sí Güey, pobrecita Pobrecita Se quedó sola O sea Sin sus papás y su abuelo No, dejes O quédate cerca Está llegando Claro, pues es normal Cuando dijo que los El papá se había Había salido en un sitio conflictivo El papá y la mamá fue Dije yo ¿Y la mamá de Rudeus? Ay, no No No, no, no Me dio que pensar No 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 Se murió No, no se murió Uy, ¿por qué me hacen pasar tan mal? ¿A qué viene? Qué madura, ¿no? La que se tiene que casar Será que a lo mejor Ah, 15 ¿No le dije que cuando ella cumpliera 15? Sí Bueno Depende de qué regalo ¿Qué? Una familia Sabía que venía muy provocativa la señorita Eris Está bien Si es lo que ella quiere Si es con él Yo lo sí veo ¿Por qué no? También es cierto lo que dice La niña está Sí Está dolida, ¿eh? Yo no lo veo Un momento Se le cayó Se puso candente La cosa Una copa derramándose Al principio También salía una copa derramándose O la canción ¿Qué es eso? ¿Qué va a tener? Esos gatitos Yo espero que realmente lo quiera Y no lo haga por desesperación Aunque yo creo que sí Que se gustan Pero no lo sé Lo ha tratado a palos Desde que lo conoció Sí, esas ofertas Bueno, está bien No lo ha tratado a palos No lo ha tratado a palos Un besito Ya está Eh, veo una rosa No Sí, mira una rosa Pues ya van a fundir sus cuerpos La excitación Está bien Es que ya se están haciendo mayores Súper feliz Good morning everyone Algo le va a quitar la sonrisa de la cara Eh, no lo está Eh ¿El pelo? ¿Qué? No lo entiendo ¿Eh? ¿Eh? ¿Por qué no la busque? Estoy flipando en colores Me siento utilizada Cuidate Por él, ¿no? Obviamente Así es Te he utilizado Bueno, amigo Te entiendo Comparte tu dolor A lo mejor A lo mejor no lo utilizó Beleni Sí Era lo que ella quería Pero Qué feo Estoy sintiendo lo mismo Que el pobrecito ¿Por qué? Pues encendió La llama de la pasión Para dejarla encendida A ver cuánto dura A lo mejor Pero no lo entiendo ¿Por qué no se lo llevó a él? Pues no Güey, ¿cómo vas a hacer eso? ¿Y te vas a ir? ¿Y yo qué? Pues nada ¿Dónde dejó solo? ¿Y qué va a hacer él? Estos últimos capítulos No es que me están dejando Muy destruida Qué mal Qué mal Qué mal, eh Pobrecito O sea ¿Dónde tenía Kireris? ¿A buscar a quién? Si ya no tenía A nadie Ya se fue A lo mejor va a aceptar La propuesta del Del cura este No, no Huyó Pero el cura Se fue con la chica Con la otra chica Y es que ella Tampoco quería que se casara Con el fulano ese Pero no entiendo Das las nalgas Y dejas al burrito ahí ¿Por qué no te lo llevas? Sí, sí O sea Porque a lo mejor Es lo que tiene que hacer Es buscar a su madre Y no estar dando vueltas A lo mejor lo hizo por eso Porque se centrará en eso En buscar a su mamá Y que dejara de vivir De aventurero No sé Roger Es que también los dejó No entiendo Pensaba que iban a estar juntos Hasta el final de la temporada Y le iban a ayudar A encontrar a su mamá Yo le doy un Signo de interrogación A este Signo de interrogación A este Capítulo Pero si me alguno No me haveijo No me ha Kazuto No me ha reste Eso